Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con los equipos Mercedes y Red Bull Bueno, el equipo alemán Mercedes y el equipo austriaco Red Bull ya tienen el ok de la FIA con respecto a sus suspensiones porque después de una queja del equipo Ferrari que surgió si no me equivoco que yo también lo comenté como hace uno o dos meses estos dos equipos se vieron obligados a cambiar las suspensiones para no infringir la normativa y se ha comprobado que ya están en regla las suspensiones de estos dos equipos y bueno, eso es lo que quería comentarles, con esto me despido, nos vemos en otro video Adiós Camifuera, chao